No me da, Tore. Me gusta verte contento. Y tengo un buen abogado. El mejor. ¿Cambiaste de perfume? Sí, mi hijito me arregló. No soy perfecto. Esta es la prueba. Listo. ¿Te alcanza? Sí, me alcanza. Todo bien. Espero que algún día me puedas contar todo el caso. Pero por supuesto que sí. Si un día estamos aburridos, ¿cómo no te voy a contar el caso? ¿Está? Sí, está. 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 Tranquilo. ¿Listo? Listo, listo. Bueno, listo. Listo. Me estás pidiendo. Me estás presionando. ¿Por qué lo haces? ¿Yo te debo algo? No. ¿Vos me debes algo a mí? Tampoco. ¿Te mentí? Sí, te mentí. ¿Crees que lo hice para hacerte daño? No. No es para eso. Pero no sé si vos no me querés hacer daño a mí. No me prejuzgues. Vos no me conocés a mí. Yo no te canchereo. Además, ¿es la primera vez que conoces a alguien? No. Ni la primera ni la última. Sos muy joven. Sos precioso. Sos una persona... ¿Cuál es el sentido de esto? Por favor. No, por favor. Por favor. ¿Qué? Por favor. ¿Qué? Dame una posibilidad. No. Sí. Qué fácil se escucha. Y además la querés, amor. Sí. Y bueno, es un acto de fe, el amor. Es un acto de fe. Bueno. Ah, sí. Muchas gracias. Igual que en un escenario, inges tu dolor para... ¿Y entonces? Yo te quería saber por qué me trajiste acá. ¿Por qué elegiste estar acá? Porque quería aprender de vos. ¿Y? ¿Qué aprendiste? Aprendí que tenés... Muchos secretos. Y que tu gente te quiere, que vos los querés a ellos. Que son leales. Que me gusta estar acá. A veces le miento, Camila. Le digo que estoy trabajando full y en realidad... Es porque quiero estar aquí, con vos. Con ustedes. ¿Vos hay algo que me quieras decir? ¿Te pasa algo? ¿Hay algo que me quieras comentar? ¿Hay algo que me quieras preguntar? No. O sea... Eso es lo que decís vos, que... Que me gusta estar acá. Que me gusta ser parte de ustedes cuatro. O sea, bueno. Y nosotros cinco. Que no sé, por corazónada, por feeling, por ese relámpago. Me gusta ser uno más. Igual que en un escenario... Finges tu dolor barato. Finges tu dolor barato.